En términos técnicos, no corresponde a una medida de la que uno pudiera esperar que va a haber mucho rendimiento, un gran rendimiento respecto a detección. Veámoslo de esta manera. Si tenemos un país que tiene una activa transmisión del virus SARS-CoV-2, representada por un número muy sustancial de casos que ocurren por contagios al interior de ese país, la contribución que puede tener viajeros internacionales es francamente pequeña, aun cuando se tratara de personas que provienen de países que tienen una transmisión muy activa. Porque, entre otras cosas, está muy documentado que las personas viajeras generalmente son personas de bajo riesgo o de baja probabilidad de tener enfermedad activa, precisamente porque, en general, las personas no viajan estando enfermas.